Sabrina Castelli sabe un par de cosas sobre la superación de la adversidad. Perdió a su padre a los 9 años y tuvo que asumir responsabilidades adicionales en casa, ayudando a su madre tanto con las tareas domésticas como con los gastos. Esta experiencia temprana la impulsó a dar un salto en su educación y su carrera, graduándose de la universidad a un ritmo acelerado. Después de la universidad, entró a trabajar a una gran empresa y ascendió bastante rápido. Sin embargo, a pesar de su éxito en el trabajo, sus finanzas personales eran un desastre. Ganaba más que la mayoría de sus amigos, pero siempre estaba endeudada y atrasada en los pagos. Esta experiencia la llevó a estudiar y analizar el tema de finanzas personales, para poder poner orden en su vida. Y analizando su propia experiencia, se dio cuenta que había cosas relativas a las finanzas que si bien existían tanto en hombres como en mujeres, eran particularmente problemáticas en mujeres. Por ejemplo, dado que muchas mujeres no suelen tener cuentas bancarias o incluso administrar el dinero de la casa, según el Banco Mundial, solo el 51% de las mujeres en Latinoamérica tiene acceso a una cuenta bancaria. Esto es imposible que puedan hacer un presupuesto, porque no tienen una idea clara de cuánto dinero entra y cuánto sale cada mes. Esto puede hacer que gasten más de la cuenta y se endeuden. Y como consecuencia de esto, viene un segundo descubrimiento. Se endeudan demasiado. Las mujeres son más propensas que los hombres a tener altos niveles de deuda, especialmente con las tarjetas de crédito. Y todo el mundo sabe que las tarjetas de crédito pueden ser un dolor de cabeza y una gran carga financiera que hacen imposible el ahorro. Según el mismo estudio del Banco Mundial, solo una de cada 10 mujeres bancarizadas tienen ahorros en el sistema financiero. Y la falta de ahorros es otro gran dolor. No ahorran lo suficiente para la jubilación. La jubilación puede parecer siempre muy lejana, pero nunca es demasiado pronto para empezar a ahorrar para ella. Sabrina vio que esto era particularmente importante para las mujeres, ya que tienden a vivir más tiempo que los hombres, por lo que deben asegurarse de tener suficiente dinero ahorrado para mantenerse en la jubilación. Otro tema importante es el de los seguros. Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de ser las principales cuidadoras de sus hijos y padres mayores. Esto las hace más vulnerables económicamente si enferman o se lesionan y no pueden trabajar. Entonces, otro punto clave es asegurar de tener seguros de salud, de vida, de invalidez incluso, adecuados. Y por último, no invertir. Muchas mujeres tienen aversión al riesgo. Y cuando se trata de invertir, también. Y esto puede ir en su contra. Invertir puede ayudarlas a alcanzar sus objetivos financieros más rápidamente, pero hay que asegurarse de que se sientan cómodas con los riesgos que conlleva. Y por supuesto, hay que darles las herramientas para hacerlo informadas y dentro de los parámetros que les den seguridad. Estos fueron algunos de los dolores que Sabrina supo identificar en cuanto a por qué sufría tanto con las finanzas. Y como dije, ella se abocó a entenderlos y solucionarlos. Para ella primero, para su uso personal. Al final, tuvo tanto éxito en la organización de sus propias finanzas que decidió compartir lo que había aprendido con otras mujeres. Así nació Mujer Financiera, una aplicación en línea que ayuda a mujeres de toda América Latina a mantener sus finanzas en orden. El siguiente paso fue convertir ese emprendimiento en una startup. Hasta ahora, Mujer Financiera ha capacitado a más de 60.000 mujeres. La aplicación ha sido descargada más de 100.000 veces. Y planean superar el medio millón de dólares de facturación este 2022. Para una empresa que empezó con 100 dólares, no está nada mal. La historia de Sabrina es un ejemplo inspirador de cómo cualquiera puede superar las dificultades y alcanzar el éxito. Y en este programa nos gusta analizar el impacto de las historias en el éxito de los negocios. ¿Qué hace que la historia de Sabrina sea tan inspiradora y haya impulsado el éxito de su negocio? En el esquema clásico de héroes y mentores propuesto por Donald Miller, Sabrina sería la mentora. Ha experimentado de primera mano las dificultades a las que se enfrentan muchas mujeres a la hora de gestionar sus finanzas y ha triunfado sobre ellas. Su historia es la del trabajo duro, la determinación y finalmente el éxito. Miller sostiene que el viaje del héroe que Sabrina ha emprendido es uno con el que todo el mundo puede identificarse. Es la historia de alguien que empieza sin nada, supera grandes obstáculos y finalmente logra su objetivo. Es una historia poderosa porque habla de nuestros deseos y aspiraciones más profundas. Todos queremos creer que, no importa de dónde partamos, tenemos el potencial de lograr grandes cosas. La historia de Sabrina es un ejemplo perfecto de cómo el poder de la narración puede utilizarse para impulsar el éxito empresarial. Al compartir su historia, ha inspirado a innumerables mujeres a tomar el control de sus finanzas y mejorar sus vidas. Y al hacerlo, ha creado un negocio exitoso. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Sabrina? Si manejas un negocio, grande o chico, si eres fundador o cofundador de una startup, si trabajas en marketing o en ventas, observe este ejemplo y puedes sacar tus propias conclusiones. En primer lugar, es importante identificar tu público y elaborar tu historia en consecuencia. La historia de Sabrina se adapta a las mujeres que luchan por gestionar sus finanzas porque ella ha estado en su lugar. Hay que entender a los retos que se enfrentan nuestros clientes y ayudarlos a solucionarlos. Lo que hace que la historia de Sabrina sea tan inspiradora es que ha tomado sus experiencias personales y las ha utilizado para ayudar a otros. Si te pareció interesante, suscríbete al canal que te traigo todas las semanas historias de cómo las historias bien contadas han hecho crecer negocios. Y no te olvides, si te gustó, dame un like y comparte el video. Para más información de cómo contar historias para impulsar tus ventas, la cultura de tu empresa y tu negocio en general, visita nuestro sitio. ¡Suscríbete al canal!